Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tux Bienvenidos el día de hoy a un video De Lego World Dicen, dicen que va a ser La competencia de Minecraft Así que vamos a ver como Va, eh, está en Steam ahorita Uh oh Que rollo Ok, estoy jugando con el control Como ven de la Xbox One Está con... Ok, si, tengo que cerrarme Que esté todo con respecto, ok Bueno, estoy jugando con el control de la Xbox One Y, bueno, vamos a ver que rollo No es la primera vez Y mi primera impresión, ¿no? Así que, el juego está en Steam Está como en Early Access Te vale como unos 15 doletes Y puede hacer muchas cosas Wow, ¿y eso? Puedes sumo craftear Hacer un montón de mamadas Vamos a ver, pues, ¿no? A ver Ok Salto A ver, vamos a ver si podemos ajustar acá Volumen de sonido Ajuste de video Está bien así Formato Esto de acá Formato de imagen De la razón de pantalla Está bien como estaba Ok Ajustes y acciones Guardar y salir Reanudar Oh, y mira A ver A ver Puede salir Así que Aguanta Si destruye los cactus A ver A la mierda Supongo que podré mover No No puedo hacer nada Oh, sí Oh, carajo Hola Qué rollo Con esto Uy Ok Supongo que A ver Déjame ver acá Cómo va funcionando esto Ahí está Cambiar el personaje Modelos Artículos Personajes Criaturas Vehículos Conjuntos Accesorios Oh Supongo que podrás crear Supongo con cada piecita Personajes Le voy a hacer tío barbas Que como que mujer No, no, no No mola mucho, ¿no? A ver ¿Listo qué son? Construcción de ladrillos Oh, mira, men Dice Construcción de ladrillos Colocar debajo Encima De la superficie LT Bajar Subir Con curso de RT Girar Alternar Ok Colocar ladrillos Sacar ladrillos Seleccionados Wow Un poquito complicado Esta basura Pero A ver Vamos a ver Si podemos Wow Oh, mira, men Oh Oh Cancelar La cagada Voy a irme A un lugar A un lugar A un lugar A un lugar Así más plano ¿Y estos qué son? A carajo Mira esos O bueno Este juego Está como que En beta O en alfa Así que Si lo ven medio Fein Todavía no sale Completamente Terminado al 100% El juego sale recién En el 2016 Pero 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 Este El early access Este Como que te dicen Bueno Cómpralo Pero todavía no está ¿Eh? Y digo Ah, ok No hay problema Ok Oh Hay caballitos Ah, me puedo subir En el caballo Con ahí Yeah Ah, la cagada Atacas Oh Qué loco Estos idiotas A ver Ok Vamos a ver Si podemos crear Deja que me A ver A ver Vamos a Ah, ok Ah, a ver Aguanta Todavía no le agarro Ah, aquí está Con esta hueva Va a ser mucho mejor Bájale Bájale Ja, ja, ja Qué pedo Bájale Ahí está Ahora sí No A ver Qué rollo, men Los putos controles Como que a veces Te fallan, men Ahí está Esas son las herramientas Oh, puede hacer todo plano Si quieres, mira A ver Bajar terreno Oh, qué loco Mira, a ver Pero yo no quiero dejar plano No quiero hacer un hueco Entonces Qué dice Cambiar Tamaño A ver Oh, la mierda Ok ¿Habrá infierno acá? No sé No sé nada Su puta madre Parece que no hay infierno Ok Oh, qué Uy Se cae Oh Qué rollo, men Vean eso Ja, ja, ja A ver Ah, sí Pues Oh Está un poquito complicado Esto A ver Vamos a A usar el paracaídas, men Porque Está bien mamado eso De repente hay gente que tampoco tiene idea de qué hacer Pero de eso trata el video, ¿no? Así que todos aprendamos Digamos Ah, qué chido, men Es así el otro Ok, ya está Pon Lo que voy a hacer ahora Es A ver, se lo vi Esto de acá Añadir terreno Oh, puedes también Uy, esa regla onda Nomás de esta basura Pero quiero este Hacer algo más pro, men Solamente es añadir terreno Yo quiero Puedes cambiarle de pintura También a esto Mi primera vez en Minecraft Vamos a poner Ah, lo puedes agrandar Lo puedes achicar Son como los cubitos, pues ¿No? Así, ¿no? Vamos a ponerlo Acá ¿Dónde está? Cubito verde, men What? No puedo voltear la cámara Oh, qué pendejo Mira Oh, mira A ver Es que Oh, mira Tienes que La competencia De Minecraft A ver Deja que suba esto ¿Cómo se subía así? Vamos a ponerlo acá Ahí está Mi primera casa Digamos, ¿no? Lo más parecido A una casa, men A ver Vamos a poner esto acá Tú no sabes Ya, ya Puta madre ¿Qué pedo conmigo, men? De la verga Ay, a ver 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 Oye, qué huevón soy O sea, para ser una puta casa A ver ¿Cómo que me descolor acá, men? A ver Acá, mira Con esto Oh, acá ya es para tomar tu tiempo Ya, pues, ¿no? Para que digas Oh, ya, ya, ya ¿Esto qué es? Forma, cursor, este, fera Vamos para atrás Creo A ver Ok, ya tenemos una mínima idea ¿No? Lo que se puede hacer Pero hay gente Acá me pregunto si Y esos ¡Ah! Se vean un oso, men ¿Qué rollo? Se vean un oso ¿Qué rollo con esto, men? Debería ser un poquito más fácil esto Pero bueno Como lo repito Es el early access Ya lo que voy a hacer Es este Quisiera construir una casa acá, men Una casita acá Como ya estamos aprendiendo acá Elevar terreno Seleccionar y exportar Sacar terreno ¿Cómo que sacar terreno, men? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué, qué? ¿Qué rollo? A ver, vamos a quitar esto Yo quiero poner terreno plano, men Abrir terreno Lo que yo quisiera es Terreno plano Voy a hacerlo De este Color Si se puede Ok Ok Vamos a ponerle acá Ok Hay que fijarte muy bien ¿Dónde lo vas a poner? Ahí está Pues yo no lo quiero de color verde Carajo Lo puse de color Ah, sí, salió, salió Ok Ok Ahí está Mira, este es más como que Más como que Hay que hacerlo perfecto, ¿no? ¿Qué rollo con esto, men? Y los bugs Y los bugs Y los bugs A ver Ahora sí Ahí sale, men Vamos a bajarle acá Un poquito complicado esto Ahí está otro bloque Oh, ya está Pues mira, eh Un poquito más complicadín Vamos a ponerle esto acá Oh, ya está Pues ya estamos cerrando la onda Poco a poco, men ¿Cómo que no? El destructor de Minecraft Que se hace un poquito Más complicado Pero no se va a rendir Sí o no Oh, lo puedes poner También intermedio Ahí está ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está la base De mi casa, men Ahí la cagué Acá, creo Ahí la cagué Vamos, acá, hijito Ahí está la casa, men Ahí está la tierra, men La tierra Bueno, la base De la casa, ¿no? A todos los que les gusta El lego, men Pero sí Está un poquito complicado Esto, eh A ver A ver Vamos a ver Si puedo Ok Creo que ya puedo avanzar Sobre esto Como ven Hemos creado Una base Ahí está ¿Qué más tenemos aquí? Mi querido Willy El paracaídas Puedes guardar tu mundo Personaje ¿Y esto de acá qué es? Artículos Personajes Criaturas Apodos Ah, puedes invocar un caballo Pero tienes que pagar, ¿no? Vehículos Todavía no están Pero Hay construcciones de ladrillo Oh, mira Tienes tus cositas, men Ay, mira Castillo número 2 Castillo número 1 Ah, la mierda Mira eso, men Me falta un chingo Ja, ja, ja Ay, ay, ay A ver Mi castillo Ja, ja, ja Que lo hice yo solo Oh, mira, men Puede ser más pro Que he dado por mi cuenta Pero Ahí está, caballero Castillito, men Es agarrar la onda Poco a poco O sea, no está poco De ir y Ah, puta Este, ya ya lo hice, ¿no? Pero acá tenemos Y otro primer castillito Sobre la arena Como ven, este Está bueno para la gente Que le gusta el lego Y tal rollo Y solamente hay que esperar Que lo actualicen Supongo que esas personas Que están ahí corriendo Deben ser también jugadores, ¿no? A ver Hay varias cosas, men A ver O puedo hacer una ciudad, huevón Ciudad de chocolate Yo qué sé A ver ¿Qué más hay acá? Conjuntos A ver Accesorios Ah, bueno Si quieres poner tu Tu casa Con florecitas Y todo el rollo, ¿no? Bueno Esta es una pequeña prueba Señora de Lego World Yo voy a Dejarlo hasta acá Voy a leer sus comentarios Para A ver si sigo grabando más de esto Y enseñarles, ¿no? Cómo va el rollo De repente alguien sabe más Me dice No, Duxa Que nos opciones así Estás más pro Que esto que el otro Que ese Pero bueno Ahí está Hice una fortaleza Ok, la hice yo Ok, la hice yo Bueno, gente Me pido un abrazo Al like favorito Espero que quieran más de esto Voy a esperar a subir este video Leer los comentarios Y voy a jugar otra vez por mi cuenta Y bueno Si va todo bien Grabo otro video Si no, ya lo pruebo yo solito Pues Un abrazo, gente Y nos veremos Hasta la próxima Cuídense Espero que video les haya gustado Lego Lego Worlds Está en Stinger La competencia de Minecraft Dice Vamos a ver Bye